La luz de Urano tiene todo que ver con la oportunidad. Urano es un planeta que tiene órbitas de 84 años. Por tanto, es muy apreciado en la astrología porque da tiempo en el curso de una vida humana de ejercerlo dos veces, a los 42 con la madurez y los que llegan más allá de los 80 a los 84. Urano representa la oportunidad en la vida de ver las cosas sabiamente y de otra manera. Y mi invitado de hoy es un experto en ver las cosas de otra manera pero también es un experto en hacerles ver a ustedes las cosas de otra manera. Me inclino ante la sabiduría de Ángel Vázquez. Hola, Ángel. Hola, mi amor. Gracias por venir de nuevo. Yo soy de tu gran cantidad de ocupaciones, de tu agenda extrema y de tus viajes por todo el país. Para mí es un honor estar aquí, acompañarte siempre y siempre que me llames lo haré porque es una gran satisfacción poder compartir en este espacio y con tanta gente maravillosa que sé que ve tu programa y que además ha hecho contacto a través de mis redes sociales y ha sido éxito. Ángel, la excusa de la gente es ¡Ay, no! Yo, yo terapia no. Él trabaja en Puerto Ordaz, yo a Puerto Ordaz no voy, no. Y usted cuando viene a ver que si me toquen la mejor manera de decir yo no voy a terapia jamás porque yo estoy esperando que tú vengas para yo sanar. Y yo digo que contigo eso se acaba porque ante la luz de Urano, que es la oportunidad, Ángel viaja por todo el país. Esta semana está en Monturín, la otra semana está en Caribe. ¿Tú no te cansas de tanto viaje? La verdad no. La verdad no me canso porque este trabajo lo hago desde la pasión y desde la oportunidad que me da cada paciente de aprender, de servir, de ser útil. Y en este camino de la psicoterapia, de la terapia como tal, cada paciente es un libro abierto, es una oportunidad no solamente para crecer nosotros como terapeutas, sino para ver la diversidad, los ajustes inmensos, infinitos que tienen todos los seres humanos en este tema preciso de la oportunidad. Muchas personas están limitadas totalmente por su sistema de creencias y por eso no se pueden dar una nueva oportunidad. O simplemente no las pueden ni ver, no las pueden tomar. Y es que la oportunidad tiene que ver inclusive hasta con la fisiología de nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos en un proceso de evolución. Todo se regenera, todo cambia, el proceso celular permite pues que nuestros órganos se regeneren constantemente y nos da la oportunidad de seguir cumpliendo con la función de estar vivos y además de permitirnos un estado de salud. Cuando vemos esa idea general y natural que es ese retomar, rehacer, recrear, ahí está implícita la oportunidad. Para cada uno de nosotros existe una oportunidad cada vez que finaliza una situación, cada vez que comienza una situación. Es importante entender que hay muchas personas que dicen en los momentos de crisis siempre hay una oportunidad. Eso viene de un ideograma chino que se puede leer de dos maneras y se compone en realidad de dos ideogramas. Y se suman crisis y posibilidad para crear el ideograma de la oportunidad. Eso viene de esa creencia. Pero fíjate cuál es el tema, que suena a cliché si la persona no sabe realmente cómo tomar su crisis y ahí es donde yo muchas veces hablo con los pacientes y les explico que el tema de digerirnos las emociones, de digerirnos las oportunidades empieza por agredir, agredir a través del proceso de nuestros dientes, agredimos la comida, la tragamos, la digerimos y se hace ese proceso de anabólicos, catabólicos, etc. Y podemos digerir la emoción, podemos digerir la oportunidad. ¿Por qué no podemos tomar la oportunidad? Porque sencillamente no estamos al unísono con el proceso natural de la vida. Todo termina, todo comienza y ahí está precisamente la oportunidad. Cuando no la tomo, cuando tengo miedo a hacerlo diferente. O hacerlo diferente implicaría, por ejemplo, ser desleal con todo un sistema que ya traigo detrás o con todo un sistema social, cultural. Y sin embargo, manteniendo esa lealtad no eres feliz. Ángel, hay gente que se siente, inclusive en este estudio yo sé que hay gente que se siente que las circunstancias son extremadamente abrumadoras y que yo no tengo la oportunidad. No la tengo, sencillamente no existe. Es demasiado grande para mí. Yo no puedo cambiar esto. ¿Qué puedo hacer yo? Me veo, cual Cristo, impotente absolutamente ante las circunstancias. ¿Qué hago yo en un momento tan fuerte? ¿Dónde está la llave para atrapar la oportunidad? Porque yo estoy convencida que hay oportunidades todos los días, lo que pasa es que la gente no las ve. No, y además de eso, tomando esa idea, por supuesto que tiene un enfoque religioso, yo diría que sí, Cristo lo crucificaron. Sin embargo, el mensaje fue, aun cuando en esta crisis, que fue su existencia durante 33 años, vivió cosas muy duras, hubo una resurrección. La oportunidad siempre es la resurrección. De aquello que no me di cuenta que estaba vivo en mí, o que de algún momento permití que muriera, porque soy leal a mis padres, al sistema, a lo que creía, a lo que vivía, o a mi historia. Sin embargo, eso se puede cambiar. Y cada persona que entienda que el cambio es natural, es natural, forma parte de nosotros, puede entonces adaptarse a eso y a través de la terapia, a través de la conciencia, básicamente es conciencia, ¿sabes? Es concientizar qué soy capaz de hacer que no me he dado cuenta. Y entre esa conciencia está el tomar la oportunidad inclusive de respirar, de ver, de escuchar, de oír, de sentir. Y en los momentos difíciles, créanme, en los momentos difíciles, la respuesta del problema siempre está dentro del mismo problema. Y en terapia lo he visto toda la vida. En 27 años de servicio siempre he buscado y encontrado dentro del mismo paciente el protagonismo y la capacidad que tiene el paciente para hacer su ajuste creativo y salir adelante tomando su oportunidad. De esos 27 años que tú tienes de experiencia, yo tengo 21 conociéndote. Tú y yo tenemos 21 ya transitando un camino de amistad y de conocimiento de las tareas que hacemos los dos. Ángel, es largo y difícil. Es decir, una de las resistencias que la gente puede tener es, no, eso toma mucho tiempo, no, yo no tengo tiempo, yo mi crisis la tengo ahora, yo no tengo tiempo a ponerme a sanar. Eso tarda. Aquí voy a ser un poco duro con lo que voy a decir. A ver. Pero es parte de mi realidad como terapeuta. Si estás sufriendo en este momento, yo te preguntaría, si te hubieras planteado el sufrimiento que has llevado durante tantos años, te hubieras planteado que hubiese sido difícil sufrir como estás sufriendo ahorita. En realidad los procesos terapéuticos no son ni largos ni cortos, ni mucho menos difíciles, simplemente son. Y cada persona tiene un ritmo y un proceso. Para eso estamos los terapeutas, para acompañarlos en el proceso. Pero hay personas que cuando van a terapia ya tienen el proceso casi resuelto, solo les falta ver. Y nosotros les mostramos el panorama a través de técnicas estálticas, a través de lo que es la psicoterapia como tal. Y la terapia puede ser 45 minutos y la persona resolvió su vida. Como hay personas que necesitan más tiempo y, por supuesto, personas que tienen diagnósticos ya predeterminados, patológicos, pues se tomará un tiempo porque no solamente vamos a trabajar la parte emocional, sino también a ir de la mano con la disciplina médica para que, ensamblando las dos cosas, esa persona se pueda recuperar. Sin embargo, no me gusta poner tiempo a los procesos terapéuticos porque son ajustes creativos. Usted puede salir cuando quiera, a su ritmo y a su tiempo, y tomar su oportunidad. Seguro que sí. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Porque ese es el otro tema. No, ya yo estoy mayor, ya yo tengo 30 años. Calándome este calamar, ya yo este calamar lo conozco, sé cuánto pesa. Imagínate tú en 30 años, yo ahora me voy a poner a sanar. Mientras hay vida y esperanza, Ángel. Para mí es importantísimo que sepan todos que empezar joven es muy bueno, pero empezar a la tercera edad es mejor. Porque la deuda que nos tenemos en la tercera edad suele ser muy grande. Y hay que empezar a saldarnos esa deuda que tenemos con nosotros. Si empiezas a temprana edad, tus procesos de vida probablemente tengan mayor capacidad de elección. No, pero si estás en los 50, los 60, los 70, yo tengo pacientes de 89 años en consulta. Y son personas que llegan a decirme desde su más profundo amor por la vida, quiero que si me queda este día de vida sea el mejor, porque no sé si mañana voy a poder estar vivo. Y ese es el momento en el cual la persona puede tomar su vida terapéuticamente y vivir exactamente lo que quiere vivir. Y ese tema de la vejez también es importante en procesos terapéuticos, porque a lo largo de la vida vamos soltando cosas, Andrea, y tú lo sabes. Vamos soltando el apego a las propiedades, los anhelos de hijos, nietos, y todo eso va pasando en la vida. Pero vamos caminando y llega un momento en el cual necesitamos ver cómo está nuestra cuenta de ahorros de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si estás en una habitación, te toca a los 80, 85 años vivir en un cuartico pequeño, donde solamente vas a estar tú y todo lo que tengas en tu cuenta de ahorro, de haber disfrutado tu vida? Y eso va a ser lo mejor y va a ser lo más grande que te va a permitir vivir esos años en paz y sobre todo en coherencia y satisfacción contigo mismo. Por eso tenemos que prepararnos para esos momentos y esas fechas que en algún momento llegarán. Te tengo una pregunta, pero también te quiero hacer un comentario de una visualización que hicimos aquí hace muy poquito. La pregunta es, ¿te ha tocado trabajar con enfermos muy graves, enfermos terminales? ¿Te ha tocado? Sí. Muchísimas veces me ha tocado y aunque parezca un poco fuerte para las personas que lo van a escuchar, estar consciente de la realidad que estoy viviendo es lo único que le puede dar paz y oportunidad a ese paciente. Hicimos aquí hace algunos programas una visualización donde la gente en una pantalla veía su vida, es decir, te proyectas a más anciano y ves la vida que pasó como si fuera una película. ¿Ese deseo de que lo que yo dejo en mi vida sea positivo, tiene alguna base terapéutica? ¿Eso puede servir como motivo para las personas para dejar algo bonito de mí, para que digan algo bonito de mí, aunque solo sea en la imaginación? Claro, lo que pasa es que es bien relativo eso de bien bonito lo que estoy dejando, ¿no? Porque hay personas que tienen... Bien y mal es relativo. Exactamente, porque hay procesos de vida que pueden estar teñidos de mucho dolor, o pueden estar teñidos de situaciones en las cuales el juicio podría decir que son malas, sin embargo, hacían falta dentro de un sistema familiar para poder compensar cosas que se traían de generaciones pasadas. En el caso de esas personas que están cerca de irse, o esas personas que están viviendo enfermedades rudas, fuertes, y uso este término porque así es realmente, es muy rudo para esa persona, tenemos que darle ese valor de afrontar, no confrontar, afrontar su realidad para poder hacerse cargo. Aún cuando el cuerpo no lo esté acompañando emocionalmente y energéticamente, hay una gran oportunidad cuando el paciente afronta y puede hacerse cargo, y empieza a conocer y aprender a hacerse cargo de la situación y su realidad, y puede hacer cambios estructurales, cambios y remisiones importantes, hasta en el proceso para pasar de plano. Porque una remisión no es solamente curarnos, una remisión también es tener un estado emocional donde si me voy me puedo ir en paz. Y eso es maravilloso entenderlo. Es maravilloso entender que estar aquí o estar del otro lado tiene un sentido, y que en la medida que estamos con nosotros mismos, ese sentido va a pasar también al otro lado. Y esa responsabilidad de nosotros y ese amor hacia nosotros también va a pasar al otro lado. Y no solamente eso, sino que va a quedar grabado en el ADN del sistema familiar. Y aquellos que vienen luego de nosotros, vaya, vienen con gran parte del trabajo hecho. Yo creo que el nacimiento no es el comienzo y la muerte, no es el final. Pero de esos temas hablaremos otro día, porque yo creo que hoy ha estado tan iluminador. Te agradezco nuevamente tanto que hayas venido y nos ilumines. Gracias. Vienen talleres tuyos, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucha actividad. Mucha actividad. Han estado saliendo tus redes sociales. Tú tienes una página. Sí. Tengo mi página en Facebook, que es Ángel Vázquez Terapeuta. Además, sobre todo la formación de Teta Healing, que es este tema que hablamos hoy acerca de lo que es la oportunidad, el cómo ver la oportunidad y todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la disposición emocional, lo pueden aprender en ese entrenamiento. Gracias otra vez. Gracias por venir. Gracias. Yo sé que todos nuestros televidentes están agradecidísimos. Y con ustedes, ya venimos con más de los astros propicios y oportunos. Gracias.